¿Qué es la obra de Rausso? El asfalto es la etapa final, simplemente llegamos hasta la calle Belgrano con la apertura de la nueva Rausso, porque tenemos el edificio que hemos encontrado de la usina histórica, que tenemos que seguir trabajando en ese lugar, pero bueno, ya se va a poder transitar absolutamente por todos lados y también entrando por la Rausso va a haber que doblar por la calle Belgrano hasta Canadá y hacer el rulo, digamos, si quieren continuar hacia el norte, por la nueva rotonda. Sí, nunca se paró, la gente siempre participó, siempre estuvo, así que no molesta, es lindo verlo, porque bueno, que se vayan apropiando de estas grandes plazas, de estos grandes hogares verdes que estamos generando en San Rafael y en particular la parte vehicular que se soluciona muchísimo con la apertura de calle Alsina, que hoy va a terminar en calle Canadá, pero bueno, hay que seguirla y continuar hasta venir al Chañaral, lo que vamos a lograr es descongestionar la rotonda del mapa, un poco la ruta 143, que hoy está muy congestionada, y bueno, a partir de ahí se va a lograr una gran flexibilización de lo que es el flujo vehicular. Ya lo estamos viendo, estamos reforestando, estamos dando los últimos niveles de tierra para empezar la forestación, ya estamos prácticamente con un 70% de todo lo que es el riego, un riego nuevo, un riego por goteo que estamos experimentando, que ya no ven más los chorros, que siempre tenemos problemas con los picos y que se mojaba bastante la vereda y todo esto, bueno, este es un nuevo riego que hasta acá ha dado muchísimos resultados porque lo podemos disfrutar, se ve que trabaja muy bien y el verde lo viene contemplando y se viene dando muy bien.